Querido Papá Noel, este año ha sido diferente. Estamos deseando que vengas y puedas traernos un pequeño regalo a cada uno. Aquí tienes algo rico. No somos Papá Noel, pero estas fiestas seguiremos a tu lado para que todas las familias puedan disfrutar de una gran Navidad. Más ilusión, más Navidad que nunca. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Ahora tienes un 25.